Bueno, como están mis amores, bienvenidos a este nuestro canal. Aquí les voy a hacer una reseña de esta línea que es encofrado 2. Yo les compré dos carteras que nos dicen aquí, nos dan su tarjetita que dice Un accesorio tiene el poder de ser esa cosa pequeña que puede hacerte sentir única. Gracias por hacernos parte de tu historia. Miren qué bonita, qué bonita la bolsa. La presentación en todos los casos tiene mucho que ver con lo que ustedes hacen, con lo que emprenden. Miren qué bonita esta cartera, me encanta. Este coseta nos trae esto con pole, con esta cola. Y miren el tejido que tiene aquí, es súper linda. Nos trae este cierre, bien forradita. Nos trae para colocar nuestro celular, nuestras gafas y está súper fabulosa. En color rojo, color crudo y el negro. Y la otra, que es súper belleza. Estos son unos estilos así, bo, bo. Miren qué bonita. Esta es tipo sobre. Nos viene con dos borlas a los lados. Aquí. Esta también trae su nombre, el nombre de la línea. Y este que está aquí. Miren qué bonita. Aquí por dentro también nos trae su nombre, el nombre de la línea. Está súper fabulosa. Les cuento que este color verde, ahorita está en tendencia. Nos viene en verde, azul, naranja y este cruce aquí está hermoso. Miren qué bonita. Me parece que está hermosa. Y el material es súper bueno. Es un tejido, pero sí, de hueso. Y bueno. Eso era lo que les traía. Espero les haya gustado el video. Se suscriban, le den un like y lo compartan. Gracias. 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 Gracias.